Hola, vamos a ver cómo podemos modificar el logo en el pack Tiendas en Live de WebEmpresa. Nos referimos a este logo que se muestra aquí en la cabecera. Para modificarlo nos iremos a la administración de WordPress y entraremos en SendLive TmeOptions. Aquí en la primera pestaña General Settings y Testar tenemos la opción del Custom Logo y para modificar el logo, primero borraremos el logo que tenemos actualmente, pulsando en este símbolo y ahora damos a Upload para subir el nuevo logo. Las dimensiones del logo es conveniente que no sean demasiado altas porque harían crecer demasiado esta parte con lo cual ocultaría la parte inferior del contenido y como referencia indicar que tendría que tener entre 56 y 57 píxeles, 60 siempre podemos ir probando diversos tamaños. Vamos a subir un nuevo logo que tenemos preparado y para ello lo arrastramos aquí dentro ya tenemos el logo subido y simplemente pulsaríamos en este botón Use This Image ya hemos añadido el nuevo logo y solo nos quedaría pulsar Save All Changes Si ahora recargamos la página ya tendremos nuestro nuevo logo añadido Si lo preferimos en lugar de tener un logo con una imagen podemos añadir un título para ello marcamos esta opción y guardamos cargamos y vemos que nos muestra el título de la propia página Para modificar esto nos tendríamos que ir a ajustes generales esto serían ajustes porque es el Wordpress aquí podemos llamar Mi Tienda en el título del sitio y guardar los cambios ahora vemos que ya ha cambiado el título y si queremos podemos modificar el tamaño de la fuente y otros aspectos por ejemplo en lugar de tamaño 70 vamos a ponerle tamaño 40 y ahora tendríamos con otro estilo hay que tener en cuenta que cuando utilizamos esta opción sería conveniente desactivar el banner en cualquier caso suele quedar siempre mejor utilizar la opción de un logo como una imagen tal como tenemos aquí que daría un mejor aspecto a nuestra web poder utilizar la opción de un papel y guardar la pestaña que la opción de un papel usar la opción contigo y guardar la opción que la opción